Señores, iniciamos con la sesión de Dembow y yo quiero que ustedes me le sigan dando mucho calor y mucho apoyo a esta sesión porque tenemos artistas que son el final. Como por ejemplo, este tipo, ¿qué es lo que es, Manin? Todo frío, Francis B. Que él me dice que lo de él es todo de la mente. Yo voy a ver si es verdad. Él va a tirar Dembow, güey. Vamos a ver si es todo de la mente de verdad. Tú sabes que los padres y las mujeres están cachondas, Francis. Dice, las menores están cachondas, quieren bebida y fiesta. Esta noche aquí lo mete, el que ande con papeleta. Yo traje el perico y patilla en la pasola, pa' darle a la menor pa' que me suelte la popola. Las menores están cachondas, quieren bebida y fiesta. Esta noche aquí lo mete, el que ande con papeleta. Yo traje el perico y patilla en la pasola, pa' darle a la menor pa' que nos suelte la popola. Las menores están cachondas, chondas, cachondas, cachondas. Que las menores están cachondas, cachondas, cachondas. Oye, las menores están aéreas, están que no cogen esas. Andan en busca de un gato que gaste la papeleta. Que le dé la pastilla pa' ella pone ese ruleta. Que en el party en bailoteo le empuñe por una teta Para que tan diablona yo me pongo diablito Los pio no 23 que lo que uno muñequito Me muevo heavy porque me busco los cuartos El que se pasa de contento su cabeza se la parto Date tranquilo pa' que yo no te la ponga Francis tú lo sabes la menor es tan cachonda Yo soy el gante el que le mete la vistilla La menor es tan aérea lo que quieren es patilla Yo te lo improviso que no es de boca Juega tu lote que aquecha noche a ti te toca La vaina está bacana porque tú sentís el kill La rabia está improvisando Donde Francis B Francis B puso el beat pa' que yo le dé Los tigres están claros ya de que lo que A mi hay que darme banda de repente mente Lo mío no bulto yo lo suelto de la mente Yo te improviso pa' que la gata baile Nosotros estamos puestos así que entonces caile Tú sabes que lo que esto es una molleta Y no me importa que no te digan gailes Lléveme ese culo mami que baje seguro Cuando se habla de freestyle tú sabes yo soy lo más duro El San Pedrano metiendo manopla Si tú no sabes pues copia Deja de hablar va Sofía mi socio soy dueño del negocio Cada día estoy más ambicioso Es normal que yo doy la para La rabia musical tú sabes uno no se compara Bárbaro Pero usted tiene tres horas que estoy llegando Que estoy llegando y que estoy llegando Y tú crees que es biberón Es de SPM dándole durísimo pa' acá Loco yo no sabía que era de por ahí que usted venía Nosotros somos de SPM yo soy del municipio de Consuelo Pero mi equipo trabajo de SPM Y estamos trabajando tú sabes a nivel San Pedro Exacto loco la rabia musical ¿Por qué? La rabia musical pues tú estás claro Cuando es rabioso Las gatas se prenden cuando ven al rabioso ¿Tú eres rabioso? ¿Tú has caído preso y de todo? No te voy a dar una luz que yo he caído preso Pero de hecho mi malocorre tú sabes Pero dicen que los tigres lo que son Que tienen que haber caído preso Es así Oye para que tú veas como que tú ves Oye que estás preso oye Dice Yo me he buscado un par de pesos Instalado en el proceso El tigre no el gante Dice que caiga preso El tigre el bacano Que la mente ejecuta Que se plante en 30 Y los cuartos se busca La gata está fuerte Pa' que yo le dé Los tigres están claros Ya de que lo que no Te pasas de contento Que te la va a beber Y ando con el gordo Que te la va a poner Frenzy Puzuel Pa' que la gata lo mueva A mí me gusta como baila la jeva Y tú me dices que yo estoy cotizado Mami yo no lo escribo Lo mío improvisado Frenzy puso el viva Que la gata lo mueva Yo soy el gante El que prende la jeva Tú estás claro Esta es la nueva Era lo mío improvisado Dice Y yo me cotizo Con los tigres Que se pasen contentos La rabia el que lo pone Tú sabes que yo no miento Es el PM Es el movimiento Pum pum Que lo que hago solo Yo lo llevo adentro Maneame ese culo Hasta que yo estoy seguro Cuando lo prendo Yo lo prendo puro Y tú estás claro Que el menor está nata Si fúme lo que es Este apuesto Que te arrebata Suelta tu demás Jodio mariconazo Que yo te furelliste Te traplomaso Si me confundo No le pares mano Que yo lo suelto Veramente que lo mío improvisado Y quiero que Sienta la táctica Que el menor Ya se puso rápida Muevesse culo Eso a mi me gusta Yo sé que tú eres mariqueta La guilla de puta Te guilla de serie Deja tu comedia Si bajo con Fran Si bajo con la feria Tú estás claro Que andamos de esa casa Yo me muevo en la Cherokee Fran Sin el Honda Accord Que lo que La buena se prendió La barra se siente El mejor soy yo Los cueros lo mueven quieren vacilar, yo les traje la vaina por ser que gozar. Tan sin comer, vi que la vaina está bacán y el loco está aquí. Tú te acarías que lo que es, mujer, que esta noche en el bulto te lo guapo. Tan sin comer, vi que lo quieren, está claro que el loco está aquí. Así que dale mene a lo, mujer, que tú te aclaras de mí que ellos vamos a hacer. Como los tiempos de antirrapeo, porque ante el palomo lo que me tripeo. Me gusta lo que traje por gritarmeo y a las menores que están en trucha le meto su dedo. Si son malonas, yo la cojo de joseo. Si están bacanas, yo le doy su paseo. Usted está claro que yo rompo corazones, las que están bacanas, yo las rompo sin condones. Mira, está bien, está bien. Tú lo tiras improvisado. Pero, ¿y cómo a ti, cómo tú, por ejemplo, puedes repetir el coro otra vez igualito que como tú lo hiciste al principio? Loco, eso es una bendición de Dios, real. Porque yo te puedo decir ahora mismo, yo sé que te quilla, canto con la manilla. Tengo la botella, te vamos a dar vitilla. Yo, fua, 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 pero ya la mente, la mente racionó a que hay que volver a la botella. Ajá. Tengo la botella, yo sé que te quilla, ando con la botella y está brillando la manita. Entonces, yo trato de siempre como, es un don. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Es un don inexplicable. Sí, porque yo veo que tú lo estás improvisando y sé que he improvisado, porque yo sé cuándo ha improvisado y cuándo ha escrito. Claro, y que te acuerdas que tú cuando hablas de goberman y ya el mío tú lo dijiste, loco. Exacto. A lo mejor tú vas con los versos porque los tigres se traban. Exacto. Pero que entonces yo te veo a ti que tú cantas un corito y tú vuelves y los repites igualito, loco. Es una bendición de Dios, bro. Eso es Dios que lo da agarte. Mira, bro, ¿de qué bloque tú eres de allá de San Pedro? Yo soy de Municipio Consuelo. Tú sabes, Municipio Consuelo, mi gente que la quiero, la amo, que están apoyando al cien. San Pedro, mi casa. Y la mía también, porque tengo muchísima gente. San Pedro es la más gente que ha venido aquí. Los tigres de San Pedro están al cien, apoyan a uno durísimo, tú sabes. Mira, yo tengo cinco instrumentales. Te voy a poner cuatro de dembow y uno de rap. Yo ando a tocar. El de rap te toca ahora, ¿qué es lo que? Vamos a darle. Vamos allá. Yo, aquí no hay miedo. Lo dejamos en la gaveta, como decístele el padre. Yo. Mi cotorra da manota que un tabaco acabado de fumarse. Esto no se inventa nueve, con esto se nace. Ajá. Tú estás claro que te rompo en todas las poses. Tú eres hembra, lo sabemos, maricón, ya sale el closet. Si tú no me conoces, conmigo viste el roce, que te freno con el gordo. Y te damos que tose un Yamaha 115. Pasé a todos los cuideros, pa' tumbar par de cadena y dale vueltica a los cueros. Los tigres me quieren, porque yo soy verdadero. Represento SPM, pero mi bloque consuelo. Acaba de último en la fila. Me pusieron de primero, pa' darle para los gandles y dale maña a los cueros. No me importa si yo me confundo, lo hundo en un segundo. Lo que pasa es que rapeando es lo que soy un vagabundo. Gracias, mi improviso, a mí hay que darme nota. Yo soy el que la pique, yo no agarro una macota. Yo la suelto es que me sale de la cabeza. La rabia musical, tú sabes que no coge esa. Lo vi lo rompo y tú lo sabes. Cuando yo rapeo a ellos, yo lo pongo grave. Me pusiste el beat, pa' que lo rompa en mil pedazos. Donde mandan generales, no pueden mangar los rasos. ¿Qué lo que? Dame un mariconazo. Si la rabia frenó, vos cogemos el paso. Yo soy el loco que mueve los kilovatos. La rabia musical es que se va a adueñar el patio. El loco es. Mira, Marín. El último tema que tú tiraste, loco, ¿cuál fue? Under y el otro se llama Este Toto es mío. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Este Toto es mío o ese Toto es mío. Este Toto es mío, ese Toto es mío. En alta que estoy aquí. Cuéntame la cuestión. Dale de la cuestión. Gasolina de avión. Gasolina de avión. Mira, ok. ¿Tú lo compraste o cómo fue? Tú sabes. La ganta, él tiene a su viejo que le pone su menudo, pero yo la amartillaba en un tiempo anterior. Ajá. Entonces, por más que ella seguí, yo dije, que el viejo le pone estoy restaurante, él ahí al final quiere bajar pa'l barrio. Sí. ¿Sabes? Oye, como que dice, dije, que te mudo pa' rollón y te compro casillipeta. Al final, tú bajas al barrio pa' que el loco te lo meta. Cartera de la Gucci, corre a Luis Bustón. Pero yo soy el menor que se come ese chao punto. Espera que se duerma pa' tirarme por ti. No, no, espérate, espérate, espérate. Cántamelo aquí, ven. Cántamelo aquí. Ajá. Loco, estaba acabando eso. Mami, tú estás clara. Mami, tú estás clara. Ese tonto es mío. Que tú lo que le vende pila y sueño a tu marido. Te compro casillipeta, pero hay un solo lío. Que como yo te lo meto, nadie te lo ha metido. Mami, tú estás clara. Ese tonto es mío. Que tú lo que le vende pila y sueño a tu marido. Te compro casillipeta, pero hay un solo lío. Que como yo te lo meto, nadie te lo ha metido. Ese tonto es mío. 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 Te mudo pa' rollo donde compro casillo y peta, al final tú bajas al barrio pa' que el loco te lo meta. En cartera de la Gucci corre a Louis Vuitton, pero yo soy el menor que se come de Japón. Espera que se duerma pa' tirarme por diez, pa' decirme que te busca to' y no te rapa bien. A ti te gusta tu sicario, te gusta tu mono, que te martilla la popola con este martillo de to'l. Ese tonto es mío. Ese tonto es mío. Ese tonto es mío. Ese tonto es mío. Y mío también. Ese tonto es mío. Ese tonto es mío, 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 mío. Ese tonto es mío, 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 mío. Ese tonto es mío, 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 mío. Oye, a veces tú quieres tirarme y te pones de ridícula, sabiendo que a veces a popola tengo la matrícula. Yo sé que lo quieres, pero al final tú te caes y te trancas conmigo. Vete y llego en una cabaña, que yo soy quien te prende, yo soy tú menor. Que te pones a popola, usa el hombre con alcamor. Pero dale mucho amor, no le metes mucho weed. Y dale un par de pesos pa' que me cumple mi civil. Ese tonto es mío. 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 Toma, toma, toma. Saludos para mi hermanito ADN y los tigres allá que están al cielo. ADN loco mío. ¿ADN rompió? Cuidado, porque hay un ADN de identidad, un ADN musical. Ah, ¿no es ese? El musical es el mío. ADN también la identidad es mío, porque es del bloque. Tú sabes, mi hermanito oficial, RD, está Darion Bursicópata también, con tigres están al 100. Mira loco, ese tema te lo hizo Leo, ¿verdad? ¿Cuál? El tonto es mío. ¿El tonto es mío o el otro fue? El que me hizo el tonto es mío, este gran hombre que está allá atrás. Ok, ¿cuál es el nombre de él? 03 Produciendo. 03 Produciendo duro, el chamaquito. Búscalo en Instagram y sígalo, denle mucho amor. El tipo bonitillo, ponte aquí, ven para que te vean. Es tipo un bonitillo, oye, las mujeres. Mira, mira, mira. Tú sabes que andamos con Nick Rekos en la casa y no le gusta coger cámara, el padrón. No, no, él está todo, él está frío. Él es una cámara. Mira, manín, dale tu Instagram, tus redes sociales a la gente, ¿para qué? Oye, algo que se mueve, la rabia oficial, la rabia musical oficial. Esa es la vuelta, sígueme ahí, la rabia musical oficial. En YouTube, TikTok, tiene que tener TikTok también. Eso está todo ahí mismo. Ah, bueno, la rabia musical oficial. Señores, denle para allá y denle pila de cariño, la rabia que este tigre es loco. Ustedes están viendo el talento que tiene que... Yo no puedo repetir un coro y que me salga de la mente de ahí, de ahí, de ahí otra vez. Oye. A seguir. Espérate, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos ahí? Improvisa, improvisa, dale. Lo que tú quieras, tira. Francis, busca a la gata pa' que baile, baile. Pa' que yo me mueve ese culo, bulto. Tú te aclaras de mí, mi loca, que yo gasto mi cuerto porque yo estoy seguro. Francis, busca a la gata pa' que baile, dale. Pa' que yo me mueve ese culo, oye. Tú te aclaras de uno de que yo gasto mi cuerto porque yo estoy seguro. Yo lo gasto, lo cuarto porque yo no lo hice. Tú te aclaras, me vuelvo bien con ti. Si lo muevo, la gata la pongo. Yo soy un gata, logro lo que me propongo. Señorita, caballero, ya llegó el mejor. Echese pa' acá, que llegó el joseador. Ella quiere en jimpeta, pero yo tengo un motor. Pero como quiera, no importa, me lo dan sin el confort. Lo que está clara de que yo sí la martillo. Los tigres tan caros que lo que es, que soy gatillo. No mueca, dale de la mente. Aunque diga que lo que es, que el loco, diga un delincuente. Yo llego a la casa, le meto bacano. Francis, visque lo que es, yo estoy metiendo mano. Y no es que abusador, me gustó taquita, bajando el confort. De que lo que es, de que el loco no se quita. Francis, me dio lo que le hable de la botellita. Si son hembras que beban Red Bull, la botellita con la tapita azul. El micrófono. Y que más que lo que, esto no es monótono. Improvisando el aspecto del micrófono. Y de que más tú quieres que yo te improvise. Francis, que lo que, dime, que lo que tú dices. La gorra. La gorra. Oh, porque yo vivo el presente. Te suelto la gorra. Te hablo de los lentes. Tú estás claro de que yo no soy de más. Si te suelto los lentes. Me voy con la cadena. Que lo que, que lo guas. Me te va. Oye, oye, oye. Ah, ah, ah. Cuando yo era chamaquito, yo rompía pila de tapa. Pero ya que crecí. Ya yo que me aceptaba. Tú estás claro de uno. Que el mono él sí se la rapa. Saludó para la gente de AA SNAPA. Manin, pina de gracia, loco. Por tú venías sentándome ahí, manin. Wey, me hiciste el día real. Tú sabes por uno que anda al cien. Nick Récord en la casa. Repitele tu, tu, tu red social a la gente. Arroba la rabia musical oficial. Exacto. Arroba la rabia musical oficial. Sigan la cuenta de arroba Nick Récord. Nick Récord, Nick Récord, señores. Dele empayar. Ese es el tigre que está luchando por el futuro de los carajitos de San Pedro. Exacto. Bueno, mi gente, ya ustedes saben. Esto fue Francis B. Rompe. Con este tigre que repite los coros. Eso me fundió. Ay, madre.